La Junta Interventora de Inves H anunció a través de un comunicado que no se permitirá la entrada al plantel destinado para el Hospital de Aislamiento Móvil en San Pedro Sula a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, situación que el presidente del Colegio de Periodistas rechaza. Nos parece que esta es una disposición ilegal y arbitraria por parte de la Junta Interventora de Inves porque el único ente que está facultado para tomar ese tipo de determinaciones es el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Con esta disposición se está violentando el derecho de acceso a la información pública de toda la ciudadanía hondureña. Además, se está violentando el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. La opacidad con la que se ha manejado la adquisición de los hospitales móviles exige la transparencia de las autoridades. La Asociación de Prensa Hondureña también condena esas acciones. No podemos ocultar que ha habido una corrupción muy marcada desde el inicio de este proceso en la compra de hospitales. Así que nosotros estamos con una pandemia sanitaria y también tenemos esta pandemia que es más fuerte, que es la pandemia de la corrupción de los funcionarios públicos, de las instituciones del Estado. Llámese Inves Honduras. Otra de las justificaciones de esta determinación detalla el comunicado de Inves en el numeral 3 es que la presencia de personas ajenas al trabajo pueden provocar accidentes y poner en riesgo la vida de los presentes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó De Hilerita.